La Lola La Lola La Lola Fue una noche de verano en que yo la conocí y al tocar sus blancas manos yo me quedé y decidí y quizá fueron sus ojos los que yo me enamoré mientras tú te decidas pensaré solo en ti Fue una noche de verano en que me juntito a mi amor que tomamos de la mano una música en su honor y así fue que bailando yo de ti me enamoré y tus labios tan rojizos me vinieron y amaré Fue una noche de verano en que muy juntito nos tocó que tomamos de la mano una música en su honor y así fue que bailando yo de ti me enamoré y tus labios tan rojizos me vinieron y amaré y tus labios tan rojizos me vinieron y amaré y tus labios tan rojizos me vinieron y amaré y tu labios tan rojizos me vinieron y amé